De tanto andar por la fiesta Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Que hable de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Hijo mío Si usted quiere un beso de su padre Y yo ya no soy Pídaselos a tu mamita Su mamita tiene mucho Muchos de los que yo le di Y es la San Miguel Mira por donde caminas Que no respale tu pie Projura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di